Dos y media de la tarde en punto, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Ya saben que el Hospital Valdecilla contará con una unidad de protonterapia que está previsto que entre en funcionamiento en 2024 un proyecto financiado por los fondos de recuperación de la Unión Europea. Pues bien, hoy salta la polémica porque el Gobierno de España ha firmado un convenio con la Fundación Amancio Ortega por valor de 280 millones de euros para instalar equipos de protonterapia en ocho comunidades, entre las que Cantabria no está incluida. Algo que no ha tardado en ser criticado por el Partido Popular, ante lo que el vicepresidente, Pablo Zuloaga, ha respondido así. Bueno, es curioso que el Partido Popular diga esto porque el Partido Popular nunca que tuvo la oportunidad tuvo en cuenta a Cantabria para ninguna inversión de esta magnitud. Estas eran las palabras de respuesta a las críticas del PP Cantabro, que sostiene que el proyecto estrella de la coalición de gobierno sea estrellado y que supone ridículo nacional para el gobierno de Cantabria por dos motivos. Primero, por el ninguneo sistemático de Sánchez a Cantabria y segundo, la inutilidad e inoperancia del gobierno, presidido por Miguel Ángel Revilla. La reconstrucción y recuperación se nos fuerza a Cantabria a pagar por una cosa que a otras comunidades se les da gratis. Un despilfarro de dinero público, como si esos 44 millones de euros no pudieran destinarse a cientos de proyectos que esta región necesita para salir adelante. Pero Sánchez ha decidido que no, que Cantabria no se lo merece. Y es que desde las filas populares advierten de que la instalación de estas 10 unidades en 7 comunidades autónomas pone en cuestión la viabilidad del proyecto en Cantabria, tal y como lo conocemos. Cantabria pagará por la protonterapia mientras Pedro Sánchez se la da gratis a las comunidades. El señor Sánchez, quien ha decidido dónde van los equipos. Ha sido Sánchez, el amigo de Revilla, quien ha decidido que a Cantabria nada de nada, como siempre. Consideramos que tanto el señor Zuluaga como el señor Revilla han quedado absolutamente descalificados para volver a hablar de la protonterapia en esta comunidad autónoma. El señor Zuluaga o bien conocía esa donación de Amancio Ortega y que se iban a adquirir 10 equipos de protonterapia en todo el estado, o bien no lo sabía porque su propio partido se lo había ocultado. En cualquiera de los dos casos, el ridículo que ha hecho el señor Zuluaga es mayúsculo. Zuluaga ha señalado que seremos los primeros en España en contar con esta unidad de lucha contra el cáncer, pero que nunca dijeron que seríamos los únicos. Además, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los populares. Quiero tranquilizar a los señores y señoras del Partido Popular porque no se van a destinar recursos públicos del gobierno de Cantabria, se van a destinar los recursos europeos que el gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas en un claro síntoma de salud democrática y de saber que tenemos que salir todos y todas adelante. Más temas. Formaspac se ha hecho con el premio PyME de Cantabria de este año. La empresa ha dedicado desde 1995 a ofrecer soluciones de envasado personalizadas. Gracias a la fabricación y comercialización de envases, films y láminas para la industria alimentaria, ha conseguido hacerse un hueco en una industria que cuando empezó a fraguarse no estuvo exenta de obstáculos. Hoy, 25 años después, ha demostrado ser un ejemplo del buen hacer y ha sido reconocida porque su actividad es fundamental para la creación de empleo y riqueza a nivel local. Mi padre tuvo una idea hace 25 años, reaprovechar envases ya utilizados como materia prima para fabricar nuevos envases para alimentos. Os aseguro que en España en aquel momento, cuando hacías este tipo de planteamientos, te miraba como si vinieras de otro planeta. Hoy, nadie pone en duda que hay que reaprovechar los recursos. Es una cuestión de responsabilidad. A todo el mundo le suena lo de economía circular, huella de carbono, minimización de impacto ambiental y este es precisamente el alineamiento de nuestro esfuerzo como equipo. Pero no ha sido la única, porque además de la ganadora, se establecen cuatro accésis para otras tantas pequeñas y medianas empresas, a las que se le distingue en cuatro aspectos. La internacionalización, cuyo premio ha ido a parar a NewTesol de Gajano. El premio a la digitalización y la innovación para Astrolan. El de la formación y el empleo que ha caído en el Grupo de Luz. Otro premio para la empresa responsable en esta ocasión para Mayflun Spey Automotive. Y por último, una mención especial en el apartado de Reinvención COVID para Transportes Hermanos Laredo. Todas ellas concurrirán al Premio Nacional Pyme del Año de sus respectivas categorías, que se fallarán el primer trimestre de 2022. Satisfacción por parte de algunas de las instituciones que hay detrás de esta convocatoria. Entre ellas, la Cámara de Comercio o el Banco Santander, porque Cantabria está demostrando saber hacer bien las cosas. Yo creo que es una manera muy interesante de poner en valor la importancia y la buena labor de las empresas de nuestra región, que además van a tener la oportunidad de competir a nivel nacional. Han sido meses en los que este país y su sociedad y sus empresarios han demostrado una vez más su capacidad para crecerse ante las adversidades. También su faceta más solidaria es la que ha salido en estos momentos. Por eso, tal y como hicimos en la edición del año pasado, con carácter extraordinario, hemos querido reconocer las mejores iniciativas empresariales para adaptarse a la situación de pandemia con una mención especial. La campaña del Domun está recorriendo Cantabria con el lema, lo que has visto, lo que has oído, cuéntalo. Precisamente esto es lo que ha hecho la misionera María Pilar Ruiz en la parroquia de la Bienaparecida de Santander. Carmelita que realiza su misión en Kenia, hoy podrán conocer su testimonio también encaminando, como siempre a partir de las 9 y media de la noche, junto al delegado diocesano de Misiones. Un acto de la parroquia de la Bienaparecida de Santander que también ha contado con la participación del obispo, Monseñor Manuel Sánchez Monge, quien ha destacado la importancia del lema de este año. Porque el Evangelio no solo hay que vivirlo, también hay que contarlo y no solo en nuestra casa. También incluso para los que están lejos, los que viven otras latitudes con otros problemas, y ellos van en representación nuestra, saben muy bien qué comunidad los tiene que sostener, y nosotros tenemos que apoyarles con nuestra oración, con nuestro cariño, porque son la presencia nuestra allí, en los terrenos de Misiones. Tiempo para los datos COVID, porque después de un día en nivel de riesgo 1 en todos los indicadores, ha vuelto a subir la incidencia 14 días hasta los 51 puntos por cada 100.000 habitantes. Un día en el que han subido también los casos nuevos, en total 35 positivos detectados en la última jornada, pero en la que también han bajado los hospitalizados, que ya están en 21, uno menos que el día anterior. Lo que se mantiene son los ingresados en la UCI con tres personas. Con estos datos, Cantabria espera confirmar si sigue la caída o se suma el ritmo de otras comunidades autónomas y vuelven a empiarar los datos. Primer encuentro esta misma mañana entre el nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Carlos Andradas, y Pablo Zuluaga, vicepresidente y consejero del Gobierno de Cantabria. Dos semanas después de su nombramiento oficial como rector, algo por lo que se siente profundamente privilegiado. En 2022 se cumplen 90 años del nacimiento de esta institución y para ello ya comienzan a trabajar en lo que será la UIN 2030. Andradas ha señalado que el objetivo que tienen desde la UIN en esta nueva etapa es claro. Hay que convertir Cantabria, la UIN, en el foro, en el faro, las dos cosas, de la actualidad política, científica, cultural, de ideas, de innovación, la referencia que la UIN ha supuesto a lo largo de toda su historia. Y nos vamos ya hasta Santander porque el Ayuntamiento concederá un total de 400 becas de 100 euros para ayudar a los alumnos que necesitan un refuerzo educativo, clases de idiomas o incluso métodos de estudio para preparar una oposición. Una nueva ayuda que pretende favorecer la educación y la formación de los ciudadanos, pero también ayudar a las empresas santanderinas que se quedan descolgadas de los circuitos de subvenciones de otras administraciones. Y de aquí a Camargo donde el próximo martes 26 de septiembre el experto José Carlos Gallego impartirá la conferencia Ciberseguridad. ¿Cómo protegerse de las amenazas en la red? El escenario será el centro municipal de empresas con entrada libre hasta completar aforo. Una conferencia en la que se tratarán temas de actualidad, por ejemplo, como navegar por internet de forma segura y utilizar la tecnología sin exponer nuestros datos personales ni nuestra privacidad. Una conferencia que forma parte de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria organizados en colaboración con Camargo, pero que tuvo que aplazarse en su momento. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Hoy hemos conocido la programación que tiene prevista la Filmoteca de Cantabria para este curso 2021-2022. Un ciclo programado desde la Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria con un objetivo claro. Hacer llegar un cine diferente que no se puede ver en las carteleras habituales a todos los rincones de Cantabria. Cine en versión original con ciclos dedicados a relatos de Europa, cine hecho por mujeres y cine hecho en Cantabria. Este año habrá 633 sesiones. Aumentan respecto al anterior, un programa que supone uno de los pilares de la Filmoteca. Para nosotros este programa es muy especial y lo consideramos como uno de los pilares fundamentales de la Filmoteca, uno de los que más cariño y con más esmero realizamos porque supone recuperar la experiencia cinematográfica en el cine, los lugares para los que el cine fue creado. Y nos quedamos en la Filmoteca porque mañana a las cinco y media proyecta la película Noche de estreno de John Cassavetes. Una película de 1977 en la que una actriz que se mete demasiado a fondo en la piel de sus personajes se encarna a una mujer que se niega a admitir que está envejeciendo. Tras ser testigo de la trágica muerte de una de sus fieles seguidoras tendrá que enfrentarse al laberinto en que se ha convertido su vida personal y también la profesional. Como les decimos en la Filmoteca de la calle Bonifaz de Santander, mañana a las cinco y media de la tarde. Que si hago bien estos papeles, mi carrera quedará muy limitada. ¿Limitada a qué? Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. A la segunda bala vencida. Tras un primer intento en el año 2016, Cantabria será sede del campeonato mundial junior de badminton. Ya lo vemos esta misma mañana. Se ha presentado en una convocatoria en la que también se ha firmado el convenio para la celebración y en el que han estado presentes el presidente de la Federación Española de Badminton, la presidenta de la Federación Cantabria y los consejeros de Industria y de Deportes de nuestra comunidad, el también vicepresidente de Cantabria. Un campeonato que se espera tenga un impacto económico de 6 millones de euros para nuestra región. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad hoy mismo a partir de las 8 y media de la tarde como siempre. Recuerden además que esta noche tienen una cita con Caminando a partir de las 9 y media de la noche. Una cita especial para hablar del Domu. De momentos así, les dejamos con Rallys TV.